Hoy, 16 de julio, nuestro querido Gilichao está cumpliendo 266 años de vida política, civil y administrativa. Queremos resaltar que nuestra tierra es cuna de artistas, deportistas, académicos, comerciantes, empresarios y líderes que han dejado en alto nuestra región. Desde la Cámara de Comercio del Cauca, queremos invitarlos a que se vinculen a las diferentes actividades que la Administración Municipal tiene para celebrar este evento tan importante y enviarles un saludo de felicitación a cada uno de estos quilichabueños que hacen parte de la vida de nuestra tierra de hoy. Un saludo muy especial a los habitantes de Santa Ardés de Gilichao y a todos los que hemos nacido en esta hermosa ciudad. Feliz cumpleaños a todos ustedes. En nombre de los comerciantes, extendemos la más cordial felicitación al municipio de Santa Ardés de Gilichao por estar cumpliendo 266 años de vida política y administrativa. Cumplir 266 años de vida política, superando todos los tropiezos, es muy positivo porque te abriga la esperanza de avanzar y progresar. Nuevamente, felicitaciones a Santa Ardés de Gilichao, a la señora alcaldesa y a toda la Administración Municipal. Que la paz, el progreso y la prosperidad nos abrigue a todos. Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Marta Santamaría, soy la directora de Unicomfa Cauca y desde aquí, desde la Corporación Universitaria Unicomfa Cauca, quiero enviar un saludo afectuoso de felicitación a la Tierra de Oro. Este municipio precioso que hoy está cumpliendo sus 266 años de vida administrativa. Años maravillosos en los que hemos podido evidenciar el desarrollo, la pujanza. Somos el polo de desarrollo del norte del Cauca. Aquí, esta tierra nos ha albergado a propios y a extraños. Hoy, desde esta corporación, deseamos lo mejor de lo mejor de parte de Dios para esta Tierra de Oro. Felicitaciones, Santander de Gilichao. Hola, soy Alejandro de la Cruz, director del Centro Cultural Kili Music y gestor cultural de Santander de Gilichao. Quiero enviarle un saludo a la Administración Municipal por sus 266 años de vida política y administrativa. Hola, soy Ronald Balanta, músico de aquí de Santander de Gilichao. Y quiero felicitar a Santander de Gilichao, a nuestro pueblo, en sus 266 años de vida política y administrativa. Bye. Hola, mi nombre es Denis Paz, soy arquitecto y gestor cultural de Santander de Gilichao, oriundo de esta Tierra de Oro. Por estos días, Santander cumple 266 años de vida política y administrativa. Así que quiero enviarle un saludo muy afectuoso a todos mis paisanos, a toda la gente que se siente kilichahueña. Y, bueno, nada, un caluroso abrazo. Soy María Victoria Villamil, directora del Centro Municipal de Memoria. Santander de Gilichao, 266 años de vida política y administrativa. Dan cuenta de una comunidad pujante, resiliente, guerrera, valiosa, orgullosa de su legado cultural. Felicitaciones Santander de Gilichao por tu cumpleaños. Sigue adelante. Felicitaciones Santander de Gilichao. Gracias por ver el video.